¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo el empotrador del Fair Days. Como siempre, recordad, tenéis mi canal de Enigmas del Mal, un vídeo de terror, misterios sin resolver, casos espectaculares. Si quieres suscribirse a alguien que haya asociado en el vídeo, dicho esto, adelante con la cita de hoy a ver quién nos trae. Muy bien, tú. Una siempre está llenita de amor para dar todavía. Yo por lo menos estoy llena de amor. Rafa, te voy a presentar a mi nombre de Pino, Rafa. ¿Cómo era tu nombre? Maripino. Es un nombre común en Canarias. En Canarias, hombre. Estuve trabajando en Canarias hace 37, 38 años. A ver este hombre. ¿Pero dónde eres? Uf, huele un poco a testosterona, ¿no? Huele un poco a inyecciones de farmacia. Este hombre que se ha metido para tener eso, un múrculo. Y de Asturias. Ah, un reto. Sí. Me gusta Asturias. Es otro... Es diferente. No tiene playa, pero bueno, tiene otras cosas. ¿Y a qué te dedicas? Mira, me tiemblan las manos. Estoy algo nervioso. Y eso que no soy nervioso yo. Pues mira, yo tengo un gimnasio hace 37 años. Joder, macho, qué horror de... Me ha asustado, ¿eh? Cuando la he visto me ha asustado. Parece el... ¿Cómo se llama? La peli esa del tío que tiene las garras así, que te va a matar a sal. No sé. No la he visto de esa peli, ¿eh? Tengo que ver algún día. Resaltaron esos ojos azules y el cuerpazo que tiene. Sí, por la cara. Yo soy muy de cuerpos también. Me gusta el gimnasio. Y la verdad que vi un cuerpo atractivo. Atractivo. ¿Tú qué te dedicas? Un cuerpo a tope de química, amigos. Que no es lo mismo. Pero bueno, el que entiende, entenderá. Y el que no, pues nada. Que siga con la hipocresía pensando que este cuerpo es natural. Claro que sí, hombre. Sobre todo a su edad. Se mete más fármacos. Soy formadora de estética avanzada. Muy bien, mira. Es un mundo bastante interesante también. Sí, 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 sí. Me encanta su mirada. Dios. Me encanta lo que hace la química, chicos. Y este hombre tiene 50 años o 49, ¿no? Pues esto es lo que hace la química, muchachos. ¿Veis? Esto es lo que hace la química, ¿vale? Directamente te quita años de vida, ¿vale? Para que eres más mayor de lo que eres. La mirada limpia que tiene. Pero tú tomas mucho el sol, ¿verdad? Ya, sí, algo sí. Es que esa piel necesita cuidado. Ya lo sé. La química también hace que la piel esté irritada y roja como la tiene este hombre que parece que va a explotar las venas de la cabeza, ¿no? Eso es lo que hace la química también, chicos. Es otro efecto también de la química. Me cuide a mí, ¿no? Ya, ya. Entonces, claro, tengo que ponerme calentín al sol. Pero te debes cuidar tú. Se tiene que cuidar un poquito más la cara, porque si no pierde edad con la cara así arrugadita. Pero el cuerpo lo tiene muy bien. Arrugadito. ¡Pareja! Lo que no te pregunta, lo que no te dice es lo que se mete en vena, ¿no? Pero bueno, amigos, seguimos con la cita. Siento si soy tan amable. Sí, como no. Sí, vamos por allá. El hombre está fuerte, ¿eh? Tiene un cuerpazo, pero escúchame. A base de entrenar y química. Aparte que es pequeño, es bajito, tío. Mira, es como un gnomo. Un gnomo fuerte, ¿sabes? El gnomo este del señor de los anillos, literal. Le falta el pico y el pelo más largo y barba, tío. Es espectacular este hombre, ¿eh? Vamos a ver qué tal la cita. A ver, a ver, a ver, muchachos. A mí la verdad no me gusta, ¿eh? Para esta mujer es, no sé, no sé qué le queda atractiva la verdad. Tania de paz y nervios. Así que si la palabra no es amor, debe ser muy parecida. ¿Qué es de carne, de pescado? Me gusta todo. Todo todo. Lo que pasa es que yo como siempre muy... Muy fino, ¿no? Para cuidarte. Muy fino, ¿no? Todo limpio. Por eso tomas agua y no tomas alcohol. ¿Para qué? Yo estoy bien. Sí, sin bebé. Muy limpio, sí. Lo que se mete por venas, chicos, también es leche asturiana. Claro que sí. Y aparte que, bueno, que mejora mucho tu piel también. Con el agua. No quiere decir que no haya bebido, ¿eh? No, también va un poco con tu profesión y va con todo. Sí, aparte, oye, vas cumpliendo años y, bueno, oye, hay que ir cortando ciertas cosas para estar en lo mismo. Pues no sé, córtate un poco de química porque como sigas tomando química, amigo, a los 60 no llegas, ¿eh? Yo creo, estás reventado. Comparte mismos gustos conmigo. Le gusta cuidarse alimenticiamente también. Pues alimentariamente porque... Pero como hace deporte, pues se alimenta bien. Bueno, yo tomo en tres semanas, solo no suelo tomar alcohol. Perfecto, perfecto. Que no entiendo, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Sí. Tabaco. No, no, yo no fumo. A ver, ni alcohol ni tabaco. A ver, súper sanos de la vida. Yo puedo entender que haya gente que viva alcohol y fume tabaco. A ver, esta vida sin vicios, ¿qué es? Es una mierda, ¿no? ¿Verdad que esos nervios, estas mierdas que tenemos todos los días, habrá que desahogarse con algo, ¿no? Pues la gente, pues, con alcohol, tabaco, pues mira. Prefiero eso que no se apuñalen entre ellos, la verdad. No, el tabaco... Que no es la justificación para que todo el mundo beba y fume por ello, ¿no? Tampoco es eso, ¿eh? Hay que cuidarnos. Pero bueno, tampoco podemos decir a la gente que ni fuma ni bebe. Que vamos a hacer, que uno que haga lo que quiera con su vida y hay que respetarlo, ¿sabes? Entiendo para nada. Evidentemente me llaman las mujeres que están muy cuidadas. Ah, tiene 60. Que tienen un... Bueno, ha llegado a las 60, chicos. Pero parece que tenga 70 o 80, la verdad. Está reventado. Un nivel de vida, eso. Que su vida va... Está basada en gran parte en cuidarse, en hacer deporte, en tener una vida sana. Es que tampoco en pastas con otra persona que no sea así, pues vas a chocar siempre. Te he reventado. Gracias. Muchas gracias. Qué provecho. Bueno, pues buen provecho. ¿Tú estás nervioso? Sí. Yo un poco también, porque oye, estás con una persona así como... Es que los dos van vestidos como si tuvieran 20 años, ¿no? Ella... Que no tiene nada malo, ¿eh? Pero me hace mucha gracia, ¿no? Igual para los 70, pero... Claro. ¿Sabes? Conocer a una persona... Es mi primera cita en 25 años. Ya. En 25 años. Mi primera cita en 25 años. Desde la barrera y esto es muy fácil, pero después ahí estás dentro, pones te nervioso, ¿eh? 25 años sin una cita. ¿Qué quieres? Venga, me dirás tú a mí que nos has empotrado en 25 años. Venga, fantasma. Vete a dar tres vueltas a Asturiano. Vete a buscar leche a Asturiana. Venga. Acojonado. Acojonado. A ver, una cita me lo creo, ¿eh? Puede ser, pero hombre, no. Ahora tú ligado a lo que quieras, hermano. No me acuerdo. Eso no me lo puedo creer yo. Además, un tío de gimnasio, ¿sabes? Que ahí hay muchas chiquitas, sexys, chicos. Así que vamos a ver qué tal la cita, por cierto. A ver por dónde andan esos dos. Te llevan a misa los domingos. Aparte damos el cambio de la catecumenal. Se me ha quedado sin batería el ratón. Espera, ya espera. Emergencia, chicos. Vale, perdón. Recuperamos el formato. Se me ha quedado el ratón literal sin batería, chicos. Vamos a... Esta es la primera cita de Rafa en 25 años. Y la espera, si es por Maripino, me parece que le ha merecido la pena. ¿Cuál es tu cometido? ¿Encontrar una pareja? Sí, claro. Porque claro, tú estás en Asturias y yo estoy en Canaria. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Pero bueno, nunca se... O sea, Asturias y Canarias, hasta más por culo están. O sea, es complicado, no. Es imposible. O sea, ya vos sabés que ya tenés todo hecho. ¿Sabe? No, nunca se sabe. Nunca se sabe. Podríamos vernos un fin de semana en Asturias, un fin de semana en Canarias. O uno al mes en Asturias, uno al mes en Canarias. Y vernos y hablarnos todos los días. No hay problema por eso. Yo no veo problema en eso. Es que tú... 48 años, tío. También estás muy quemada, ¿eh? Por tener 48 años. Que lleva maquillaje, 20 kilos de maquillaje, ¿eh? También te digo. Y no veas, ¿no? Parecías, cuando te vi, parecías extranjero. Sí. Sí. Mucha gente... Mucha gente... Cree que eres alemán o algo. Y también por el tono de piel, porque ellos toman mucho el sol. Sí. Y... Sí, sí, sí. Por eso te decía lo del sol. Tiene la cara un poco quemada, el pobre. Pero eso... Lo que no sabe de qué, pero bueno. Encanto el sol. Ahí lo dejamos. Un tratamiento de hidratación que te haga, se te queda nueva la piel. Como un bebé. Como un bebé. ¿Cuántos años crees que tengo? No lo sé. Dime. 50. 60. Sí, 50, sí. 50 en cada pata, chicos. 50 años. Madre mía. 60 años. ¿Y yo? Tengo muchos menos que tú. Sí, tienes bastantes menos que yo. Que tendrías 52, por ahí. Sí. Tiene 48 según ella, pero esta va para los 60. Venga, chaval. Poco menos, 48. A ver. No me quiero meter, pero sé realistas. No seas fantasmas. Por favor, sé realistas. No sé yo, eh. Aquí miente mucho con las edades. Soy malo echándola, eh. Estoy malo. ¿Bebes bien físicamente? Te veo bien, te veo bien. No es que tenga tus músculos, pero... No, no, a ver, ya te digo. Hombre, a mí no puede dar una mujer con músculo. Echa a correr, muchachos. Tampoco pretendo yo tener una persona a mi lado que pachai pulsos. Me parece una mujer elegante, guapa y su fondo me encanta. Y tú eres cariñoso. Yo soy muy cariñoso. A ver, este hombre, aparte de que tome química, es muy majo, la verdad. La verdad es que se llama así, el majete, el majete muy educado, la verdad. Eso no se lo quitamos, ¿eh? ¿Y mimoso? Muy mimoso. Es muy majo. Se le ve majo. Muy. Demasiado. Demasiado. Pelillo, chicos. Muy natural, muy sencillo y humilde. Me gusta su humildad para llegar a... Llego a mí con humildad y a mí eso me atrae bastante de un hombre. Te atrae. Muy bien. Bueno, de momento a ella le ha gustado y a ella también. Así que vamos a ver qué pasa. A ver si hay tanteo, chicos. Se pone caliente la cita. Vamos a verlo, papito. De Asturias hasta Canarias, justo a la mitad estarían Rafa y Mari Pino buscando la forma de esquivar esa distancia. Que, por cierto, esta noche ya será asaltado. Es que él es bajito. Es como un gnomo, tío. Pero muy majo, muy majo, la verdad. No sé. Y es que lo de la química, tío, me da mucha rabia, tío. Me da mucha rabia, de verdad. Me amé mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte. Pero, chavales, un beso ya, ¿no? Que ya te acierta, da. Tocale una teta, hombre, ya. La gente pide eso. Sube mucho. Venga, venga. Está fuerte, ¿eh? Te gustó. A ver, está fuerte, pero bajito. Mi brazo más grande que el suyo. Y eso es que él se mete, yo no me meto. Esa es la diferencia, chicos. Ay, amigas. Me encantó, me encantas tú. Bueno, nos encantamos. El problema de esto, de la química, que para tanto me meto a la gente que se mete y que van de fuertes y realmente se dejan tomar la química y luego que han hecho esto, literal, que han hecho esto, es que los jóvenes hoy en día ven este tipo de cuerpos y se piensan que es natural y que no vamos a decir así, no sé qué. Y cuando se dan cuenta que es con química y todo el rollo, se meten en esos rollos y termina la cosa bastante mal, ¿vale? Tiene muchas cosas muy malas, ¿vale? Entonces, claro, no es algo bonito ni es algo para hacer publicidad y por eso yo lo critico desde mi punto de vista, porque no creo que sea algo que es para aplaudir, la verdad. Otra cosa es que es profesional, culturista profesional, te dediques a ello y tal. Y esa gente, ojo, que tampoco hay cada uno que no toma tanto como pensamos. Incluso, toman más, a lo mejor, este tipo de personas que los propios culturistas que toman seguramente menos, ¿sabes? Y entrenan más duro. Quiero decir, no sé, es un juego como el gato y el ratón, ¿no? No sé, el tema de la química es complejo, ¿no? Pero yo no me quiero meter en esos temas, pero la verdad es que no me parece bien, ¿no? Está muy nervioso en todo momento. ¿Y así? ¿Le damos un mordisco a esto? ¿A ti o al postre? ¿Me vas a morder? ¿Veis el rojez de esta? Parece que esto es natural. Este rojo tan intenso. Parece que voy a explotar, tío. ¿Te dejas? Está muy riquito aquí. Pero suave, ¿eh? Sí. Como tú. Todo el día un precio en esta vida, chicos. Qué rico. Me ha respetado lo que yo quería que me respetara, entonces... Eso está bien, ¿eh? El hombre después de... Como un majete, ¿eh? Para mí es un caballero. Me gusta. Un caballo, es un caballo, un caballo empotrador. Yo soy muy llambión. Goloso. Llambión, bueno, llambión lleno asturiano. Que te gusta mucho el dulce. Llamber. Ah, vale. Llamber. Soy muy llambión. A ver, yo hasta aquí, porque lo dulce me empalaga mucho. Sí, como mucho dulce. Pero yo soy muy empalagoso. Yo te dije que era muy cariñoso. Soy empalagoso como el dulce. Es un clásico este, hombre, ¿eh? Es como los coches clásicos, literal, ¿eh? Nunca decepciona, chicos. Ya. Hombre, a mí todavía no me has empalagado. No. Muy, muy educado, a la verdad. Mari Pino, ¿te gustaría tener una segunda cita con Rafa? Pues a mí sí me gustaría tener una segunda cita con Rafa. Y mira que es difícil, porque él está en Asturias y yo estoy en Canarias. La verdad es que los dos cuadran perfectamente, ¿eh? Están hechos uno para el otro y el otro para el otro. Pero cuando hay amor, la distancia no importa, ¿verdad? Pues sí. Rafa, ¿y a ti te gustaría tener una segunda cita con Mari Pino? A mí me gustaría tener una segunda cita contigo, porque me pareces una mujer extraordinaria. Y no me gustaría perder de verte, ¿eh? No sé qué deparará, no sé qué pasará, pero sí que me encantaría volver a verte. Uy, está enamorado, ¿eh? Está enamorado. Nuestro asturiano sexy está enamorado, ¿eh, chicos? Esto es espectacular, ¿eh? El amor, viva el amor, ¿no? Y sobre todo a estas edades, ¿eh? Que existe el amor y que puedas toda vez enamorarte, ¿no? Es muy bonita esa parte, ¿no? Y cuando te enamoras, tal, con esa persona que te gusta tanto, tal, no sé qué. Pues es bonito ahí. Y ver que personas con esta edad se enamoren y ves esto, dices, joder, qué bonito, ¿no? En verdad. Quiero marcharme de aquí sin saber que te voy a ver. Gracias, igual. Un beso, muy bien. Y muy respetuoso, ¿eh? Muy bien. Amor, de verdad. Aquí se han visto intenciones sanas, sanas, muy sanas, muy educados los dos. Intenciones muy sanas, reales. Y me ha parecido una cita muy ejemplar, muy ejemplar, en la que todos los jóvenes tendríamos que aprender de ello, ¿eh, chicos? Esto se llama una cita clásica. Un hombre educado y bien puesto. Por cierto, está cuadrado, por muchas químicas que se meta, pero bueno, es lo que hay. Dicho esto, chicos, yo me puedo meter con la química, el uso de química y en la tal, nada más. Pero en la persona en sí tampoco me voy a meter porque no la conozco y porque soy el buen tipo. Pero la gente que usa química me da, ¿sabes? No me acaba de caer muy bien. Pero bueno, tampoco va a jugar la gente por lo que se mete o deja metir porque hay gente que a lo mejor se mete tres rayas de coca y te piensas que es más sano del mundo, ¿sabes? Hay de todo, chicos. Por cierto, dejen like, suscríbanse, comenten lo que quieran y nada, nos vemos en un próximo video, así que hasta mañana. ¡Chau, chau, chicos!